Hola amigos de SAO, espero que anden bien. Mi nombre es Nahuel Fioriti y trabajo para el sector de asistencia técnica de SAO. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el seguimiento de preguntas frecuentes, en el cual recopilamos las consultas más habituales que nos hacen vía redes sociales y las exponemos en un vídeo explicativo. En esta oportunidad vamos a hablar sobre cuál me recomiendan como primer equipo de soldadura. Desde la empresa recomendamos que para soldar con un equipo multiproceso, en proceso de soldadura SMAU, con el editor revestido, y en GTAW, el cual es comúnmente llamado TIC, recomendamos la LHN200i Plus y la LHN240i Plus. Ambos equipos los tenemos acá en la mesa para poder realizarles un análisis comparativo. Ambos equipos son, como dije anteriormente, multiproceso, soldad en proceso SMAU y en proceso GTAW, son monofásicos, cuentan con una manija para la sujeción superior y un alojamiento para pasar una correa para sujetarlo del hombro. Cuentan con un apartado para el cambio de proceso, una perilla para regular la corriente y dos conectores OKC50 para la pinza de masa y para la torcha de TIC, que en este caso es la ET17B, que vamos a explicar en próximos vídeos. Sueldan con todos los electrodos, la LHN200i Plus suelda con todos los electrodos hasta diámetro 3,2 milímetros, y exceptuando los electrodos celulósicos como el 6010. En el caso de la LHN200i Plus suelda con ambos procesos, tiene una perilla para regular también la corriente, pero a diferencia cuenta con un display para visualizar exactamente la corriente que regulamos. Tiene también una perilla para elegir el proceso de soldadura que desea realizar, OKC50 para la pinza por teletado, pinza de masa y la torcha de TIC. A diferencia de la LHN200 cuenta con la manija, pero además dos puntos de sujeción para levantar el equipo más cómodamente. Pesa un kilo más que la otra, pesa 7,5 kilos, mientras que la LHN200 pesa 6 kilos. Y la diferencia más notoria de la LHN240, que además de soldar con todos los electrodos, puede soldar con los celulósicos como el 6010. Cuenta con mayor potencia, como vimos en anterior vídeos, el factor de trabajo de este equipo es de 200 Amperes al 40%, lo cual nos permite soldar con electrodos de 4 milímetros. Bueno, eso es todo por hoy. Si tienen alguna consulta la pueden dejar en nuestros comentarios del vídeo. Y si gustan tener el catálogo o la ficha técnica de los equipos mencionados, nos pueden mandar un mail en los comentarios y se la enviaremos con gusto. Espero que se encuentren bien y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.